Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal, aunque ahora mismo no haya canal, se me ha estropeado el ordenador, bueno, el disco duro, estoy intentando recuperar cosas del disco duro porque tenía, por ejemplo, aquí Darkwood, tenía dos capítulos grabados, a ver, es que ahora mismo me ocupan cero, entonces, y son los que tocan ahora. Ahora, estoy intentando ver si los puedo recuperar, Darkest Dungeon no tenía nada grabado, pero bueno, aquí el problema está si las partidas me van a quedar, poder recuperar las partidas grabadas o qué, no sé qué va, no sé, no sé, pero bueno, que volveré, volveré al canal, seguro, hoy no vais a tener vídeo, bueno, este que veáis que estáis viendo ahora, porque luego tengo que formatear, instalarlo todo, lo tengo aquí de guazadito. Bueno, este es el de mi hija que se lo he pillado, porque el mío no me lee el disco duro y aquí, con un programita que he puesto, al menos sí que me deja leerlo. Y nada, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa con las dos series que estaba haciendo, yo espero poder seguirlas haciendo, pasa que Darkwood, empezarlo de cero, no sé si vais a querer que lo haga, o jugaré hasta llegar más o menos, más o menos a donde estoy, no lo sé. Decidme lo que queréis que haga, y con Darkwood también, por si acaso, por si no, no puedo recuperar las partidas, más que nada, y si no, pues me decís, pues mira, juega, juega este, me recomendáis alguna cosa, y a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Me pone que, si lo veis, dos horas y veinticinco, que me tengo que estar esperando todavía, y luego formatear, enfoca, móvil, y aquí estoy con el móvil. Pues bueno, espero veros pronto a todos, ¿de acuerdo? Gracias, adiós a todos.